Juli Poggio está nominada y te vamos a decir cuáles son los pros y los contras de esta participante. Arranquemos por lo malo, la mugrecita, la basura, el barro. Hay campañas muy fuertes en Twitter, Juli al 9009, por varios motivos. Una de las cosas que más molestó de Juli fue el desprecio por una de sus perritas. Hay gente que no se lo perdona. Juli, media pila, es una perrita que te acompaña hace 15 años y la despreciás y encima lo contás como una gracia tachada. Otra contra que tiene Juli es momentos un poco escatológicos. Pega los mocos en la sábana, el momento del almohadón, ni hablar, por favor. No le gusta ser absolutamente nada, es vaga, no limpia, no cocina. Por último y lo más grave, acá la bancamos cuando Alfa o Romina se metieron con su cuerpo, con el cuerpo de Juli. Pero ella después terminó haciendo exactamente lo mismo con Mickey y Nicole. Hace muy poco tuvo unas declaraciones muy desafortunadas diciendo que tenía toda la cara cirugiada, que es otra. No se metan con los cuerpos ajenos, por favor, se los pido. Pero y ahora hacemos como si nada pasara, porque somos muy hipócritas, y vamos con lo bueno. Es una de las más dulces de la casa, es buena, es tranquila. Todo el tiempo cuando hay peleas, ella trata de aplacar a sus compañeros, de no meter cizañas, generar o levantar la bandera de la paz dentro de la casa del gran hermano. Es la más didáctica, es la que propone todo el tiempo juegos, piensa muy bien sus jugadas, sin lastimar o traicionar a nadie. Creo que de todos los gran hermanos, este grupo de chicas de esta generación es el que se protege entre sí. Y Juli es una de las más embanderadas en no nominarse entre mujeres. Si no la quieren a Juli, lo mejor que pueden hacer es dejarla dentro de la casa y sacar la tercera. La dejar dentro de la casa es la que menos va a facturar fuera de la casa, porque sabemos muy bien que todos los ex participantes están facturando mucho fuera de la casa. A ustedes, ¿cómo les cae Juli de gran hermano?